¡Ey! ¿Qué pasa cachorros? Soy Lobo085 y estamos en otro vídeo más de Destiny. Hoy os voy a explicar un truquillo que me ha enseñado nuestro amigo Weaver en 2003 y es para duplicaros cualquier arma o armadura exótica, ¿vale? Mirad, ¿veis? Como veis ahora mismo, tengo dos rompehielos porque me la acabo de duplicar para ponerla a los dos personajes. Vamos a dejarlas ahí en el depósito. Vale, lo único que os hace falta son fragmentos excepcionales, ¿vale? Estos de aquí. ¿Vale? Pues todas las armaduras exóticas que no utilicéis y eso, lo desarmáis y os dará un fragmento excepcional. Entonces, por ejemplo, os voy a mostrar aquí para que veáis que no tengo esto lo que vamos a hacer, ya verás. Por ejemplo, vamos a ver. Mirad, ¿veis? Espino. Tengo una. En el depósito ya no tengo más espinos, ¿vale? Solo tenía una. Vale. En los demás personajes tampoco, ¿eh? Tenía. ¿Ves? Tengo aquí una y dos, ¿no? Pues yo quiero una para cada personaje. Me falta una. Bueno, pues entonces lo que haremos con nuestro fragmento excepcional y 2500 de lumen, que es lo que nos va a costar, ¿vale? Nos vamos aquí abajo a la sala de los guardianes. Mirad por dónde voy. Y nos vamos a... Al iPhone este raro, ¿vale? A los planos de armas excepcionales. Bueno, aquí serán las armas. Para duplicar armas. Y en el otro es para duplicar armadura de... armadura de leyenda. O sea, armadura exótica, ¿vale? Nosotros queremos hacernos otro espino, porque así tendría una espina con cada personaje. Pues me voy aquí a los planos de armas. Le damos R1 para cambiar aquí. Y veis, por ejemplo, las pinas. Yo tenía dos espinos, ¿verdad? Veis que nos pide un fragmento excepcional y 2500 de lumen. Pues mirad ahora. ¡Tachán! Ahí tengo otro espino. Ahora tendré tres espinos. Esto es la polla, chavales. Mirad, tres espinos. Sí, señor. Con dos cojones. Y bueno, voy a probar, enseñaros uno para armadura, para que veáis que también funciona. ¿Vale? Pero la armadura voy a deshacer, porque no me interesa a mí. La SR1 igual. Esto es porque no lo llevo equipado, ¿vale? Pero lo tengo. ¿Vale? O sea, que si quisiera duplicarlo, no ha estado equipármelo y ya está en el inventario. Por ejemplo, no sé, en el carnero, ¿no? Que lo tengo dos veces ya. Esta... Esta vamos a probar si nos sale con otro... que no sea disciplina. Pero bueno, lo probaremos. Ya veréis. Tengo... Mirad, ¿eh? La tengo aquí una vez. ¿Veis que la tengo una vez? ¿Veis? Solo tengo una, una de cada. Pues ahora para comprobar que funciona, para que lo veáis, R1. Le damos aquí. Y ahí nos dará otra. ¿Veis? Dos. Yo la desharé, porque no me interesa. Y ahora, en teoría, nos dará el fragmento excepcional de vuelta. ¿Veis? ¡Oh! ¡Oh! Se me acaba de ocurrir un trucazo, chaval. Pero trucazo. ¿Cómo conseguir piezas de armadura y de arma infinitos? ¡Oh, chaval! ¡Madre de Dios! ¡Uf, uf, uf! Espérate, espérate. Que me ha salido el truco. Ahora grabo otro vídeo. Espérate. Bueno, chicos. Eso ha sido todo por hoy. Si os ha gustado, comentad, suscribiros. Mi canal es Lobo085. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!